Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Tenemos un vídeo muy, pero que es muy importante sobre el robo de cuenta que está pasando en PlayStation Network. Sí, en PlayStation Network está pasando lo siguiente. Muchos de ustedes me estáis mandando algún que otro mensaje y también varias fotografías, aquí podéis ver en pantalla, de un suscriptor que me ha mandado una, pero ha sido varios. En las últimas 10-12 horas me han llegado más de 10 comentarios, vía privado en Twitter, algunos en público, en la cual están llegando esto. Y esto es un nuevo método, concretamente son dos métodos que están utilizando los hackers para robar vuestra cuenta. Aquí lo vamos a explicar todo y cómo podéis proteger al máximo la cuenta. Así que echen mucha cuenta en este vídeo y también compártanlo con vuestros amigos para que no les roben la cuenta, ¿vale? Y si tenéis una familia con PlayStation 4, también compártanlo para que no les roben la cuenta. Aquí podéis ver en pantalla una de las imágenes que están llegando a los suscriptores actualmente y a muchísima gente en vuestro correo electrónico. Aquí pasa dos cosas, sí. Es muy importante. Vamos a explicarlo todo aquí. Hemos investigado y demás y bueno, pasa dos cosas. Ese correo puede ser totalmente cierto. Ese es un clon a un original. Ese puede pasar perfectamente por un original. Eso es lo que está mandando concretamente Sony. Si detecta que alguien ha llamado para recuperar su cuenta y sospecha de que esa persona en verdad no es la titular de la cuenta y le manda pues todo lo que le pide al correo pues de esa cuenta. Entonces, para recuperar la cuenta tú tienes que llamar sí o sí, ¿no? Por teléfono, chat en vivo también, pero por teléfono. Y en la cual te va a pedir muchísimos datos y son los siguientes, ¿vale? Te va a pedir ID online y el correo electrónico de esa cuenta. Pero, ojo, el correo electrónico no es la contraseña, sino solamente el correo electrónico. La tarjeta de crédito que has utilizado en esa cuenta. Números de serie de la consola. Detalles de las últimas transacciones. E-mail que usaste para crear la cuenta. Y Paypal si usaste. Bueno, todo eso es lo que te va a pedir para tú recuperar la cuenta, ¿vale chicos? Si no puedes acceder o lo que sea para recuperar la cuenta sería pues llamando a Sony y te va a pedir eso. Si detectas Sony que cuando estás hablando duda bastante y demás, pues lo que te hace es que recupiles eso. Te lo va a mandar por correo electrónico todo lo que vas a necesitar. Y una vez eso, vuelvas a llamar y le comentas todo, ¿vale? Hasta ahí estamos claros. Entonces alguien quiere robarte tu cuenta. Sí, robarte tu cuenta directamente llamando a Sony. Quiere llamar a Sony y recuperar la cuenta. Lo que pasa, claro, ahí ya Sony sabe ya mucho de esto. Entonces te envía eso, ¿no? Ese mensaje a tu correo electrónico. Y ese mensaje lo hemos verificado. Y es un mensaje con lo que está pues mandando oficialmente PlayStation. Pero ahora viene lo siguiente, ¿vale? Viene esto muy importante. Porque dicho mensaje no lo tenéis que reenviar a alguien ni nada ni nada. Porque ese mensaje a lo mejor no te llega directamente de Sony y te llega de otra persona y la cual te dice que tienes que contestar mediante un correo electrónico a lo que te indica aquí, ¿no? A todo. A dirección de correo electrónico, número de serie. Le tienes que pasar todos esos datos por correo electrónico. Y no. Sony nunca te va a pedir, nunca. Y nunca le tienes que mandar a Sony por correo electrónico todos esos datos, ¿vale? Nada. Porque como mandes, ya sabéis que la tecnología que utiliza mucho hack es el phishing, en la cual te envía correo fraudulento y enlace fraudulento que en verdad se lo está mandando otra persona y no a la que tú te crees que está enviando. Entonces los datos nunca lo envíes por correo electrónico. Tenéis que llamar y si habéis recibido este mensaje, es bien o bien alguien se ha puesto en contacto con Sony para robar vuestra cuenta o es un correo imitación al verdad. En verdad, coge todo lo que pasa es que está enviando, si responde, está enviando justamente al hacker o a esa persona que quiere saber todos tus datos. ¿Para qué? Para luego llamar a PlayStation, ¿no? Y decir todo esto y ya recupera la cuenta. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esto y nunca envíes nada por correo electrónico. Para tener todo esto mejor sería verificación en dos pasos, ¿vale? Para tener mayor seguridad, verificación en dos pasos. Sí, verificación en dos pasos. Y también, si es posible, cambiar vuestra contraseña y también correo electrónico, mucho mejor, ¿vale? Hacer estas tres cosas. Pero lo primero, verificación en dos pasos. Con lo cual, te va a pedir un móvil cada vez que inicie sesión en dispositivo y demás, te va a requerir un código que te va a enviar a un móvil. La cual, pues, necesita, pues, ese paso es necesario para tú justamente iniciar sesión, ¿vale? Es un paso, por eso se llama verificación en dos pasos. Uno sería la contraseña y otro, pues, un código que te va a enviar justamente a tu teléfono móvil. Y es muy seguro, ¿vale? Es muy seguro este método. Y lo dicho, no envíéis ninguna información, aunque creáis que es de Sony, pero ya sabéis que esta tecnología de tipo de falsificación de demás y demás ya lleva muchísimos años en el mundo del PC y demás, lleva muchos años. Así que no envíéis nada por correo electrónico, porque puede ir perfectamente al hacker de turno y ya tiene todos esos datos. Y con esos datos, pues, llama a Sony y recupera tu cuenta y te la roba, ¿vale? Así que tened mucho cuidado, que esto está pasando en las últimas horas y este correo electrónico que estáis viendo, y lo vamos a poner aquí otra vez, es uno como, e igual es en Sony, para este, es el mismo, ¿vale? Todo igual. Lo que pasa, claro, no tenéis que responder a dicho mensaje, ¿vale? No tenéis que responder, porque, evidentemente, ahí va a ir la información, ¿vale? La información, pues, es la esencial para recuperar la cuenta después llamando por teléfono a Sony. Así que no echéis cuenta al correo electrónico. Y si recibís eso, es como hemos dicho, bien, hayan más o Sony o te están enviando un correo electrónico, la verdad es que es todo original, pero después utiliza la tecnología de phishing. Así que muchísimo cuidado, activen la verificación de los pasos, cambien vuestra contraseña que tenéis actualmente, y también si podéis cambiar el correo electrónico, pues, vale, ¿vale? Para tener todos despistados a los hackers o a quien te intenta robar la cuenta y demás, ¿vale, chicos? Pues, nada, un saludo a todos. Ya sabéis, compartan el vídeo, que es muy importante lo que está pasando últimamente, y aquí os lo aviso aquí. Pues, chicos, un saludo a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!